Zamora Chinchipe vive la Semana de la Democracia. Con la presencia de 2.000 estudiantes de la Unidad Educativa 12 de febrero, la Delegación Provincial Electoral de Zamora Chinchipe, mediante minuto cívico, inició la Semana de la Democracia. El patio del establecimiento fue copado por los estudiantes, quienes recordaron que el 15 de septiembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Democracia, un valor universal basado en la voluntad de una mente expresada de los pueblos, de determinar su propio destino, sistema político, económico, social y cultural. La democracia debe vivírsela en todos sus ámbitos, en todos sus espacios. La democracia no es el voto, qué bien lo que vienen ustedes, no es un estilo de vida, una forma de convivir la sociedad. Estos espacios permiten a los jóvenes involucrarse en los destinos de la sociedad y ser un ciudadano responsable. Aquí en el colegio se comienza la democracia desde que se elige el Consejo Estudiantil, porque por medio del Consejo Estudiantil cada uno de los estudiantes muestra cuál quiere elegir, quién presenta mejores propuestas para el establecimiento. El día de mañana nosotros estaremos siendo parte en la unidad educativa del Milenio, en el cantón El Pangui, en donde podremos hacer un cineforo para poder analizar una cinta en donde nosotros, precisamente con los jóvenes y con el análisis de ellos también, poder ver también cuáles son los puntos de vista de la democracia. El día miércoles estaremos en la unidad educativa Amazonas, con los niños en un concurso de pintura también, para que ellos puedan participar. El día jueves estaremos en la unidad educativa Luis Felipe Borja, también en la mañana participando con un cineforo. Y la Semana de la Democracia finalizará el 17 de septiembre con el desarrollo del tercer módulo de la Escuela de Información Cívica Democrática. ¡Gracias!